Cuéntame Garbine, ¿cómo estás ayudando tú a los youtubers? A ver, no es una cuestión de ayudar, sino es una cuestión de profesionalizarles. Nosotros con nuestra experiencia después de 20 años, bueno, tengo que decir que 30, a nivel personal 10 años, más luego otros 20 como empresa, lo que llevamos haciendo durante estos 30 años es fortalecer la marca personal, el personal branding que está tan de moda. Lo que hacemos es sacar los valores de ellos, analizarlos, crear una estrategia para ese posicionamiento y a partir de ahí ser, utilizar todo tipo de herramientas para generar interés, para canalizar esos intereses o esos valores de otras marcas para unirlas y obtener beneficios. ¿Cómo ves tú el futuro de las youtubers, en concreto de las mujeres que están creando esas marcas? Me parece, yo estoy emocionada con el futuro que hay para las youtubers, yo creo que hay un gran desconocimiento por parte del gran público, del público de la calle, no son conscientes de la oportunidad que nos da una ventanita en una camarita como esta, las miles de personas que nos pueden ver. Entonces yo creo que las mujeres youtubers, creo que tienen mucho talento, creo que tienen un know-how de muchos años o de ciertas experiencias que pueden aportar mucho a fans, comunidades o a marcas o a personas que en su casa tienen una necesidad como un how-to, como hacer el tutorial. Entonces me parece que tienen un futuro porque el futuro está en el mundo online, en el mundo digital y sobre todo en el mundo audiovisual a través de YouTube, pensar que una imagen vale más que mil palabras pero con un buen contenido que las mujeres de YouTube, las youtubers lo hacen, unir a estas dos es una joya, es un tesoro. Y ahora resúmenos muy brevemente, como en un elevator pitch, ¿a qué te dedicas tú y a qué se dedica tu empresa? Pues soy CEO, bueno, soy directora y empresaria de una empresa que se llama Thinketers. Nos dedicamos a exactamente este posicionamiento de marcas a través de estrategias, a través de campañas, tanto de publicidad, creativas, en el mundo online, offline. Y desarrollamos para tanto marcas comerciales como para marcas personales. Y lo que hacemos es una transversalidad de todas las posibilidades. Entonces hacemos el ATL con el BTL que viene de la publicidad, que es el mundo convencional de los anuncios y de todo, con anuncios y prensa y todo el mundo exterior. Con el street marketing nosotros hemos roto un poco esa línea, uniendo porque ya el consumidor une todo. Y eso es lo que en Thinketers somos especiales.